Hola mis queridos amigos de State Consulting, soy Pavo Rivera, el gerente de la unidad Enterprise en GenSystems. Les hago este vídeo pues para saludarles por estos 10 años. Nosotros pues hemos sido beneficiarios de ustedes a través de varias consultorías y asesorías que hemos tenido en estos años, en los cuales pues a través de la innovación digital, la transformación y la estrategia, hemos podido asesorar de mejor manera a nuestros clientes en los diferentes proyectos tecnológicos, de los cuales nosotros también somos expertos e implementamos. Quiero pues rescatar sus principios, sus diferenciales en el mercado, cómo son la honestidad, cómo son el trabajo puntual y obviamente el ser especialistas. Creo que en Latinoamérica pues ustedes despuntan en este tema y qué mejor seguir de las manos de expertos y escucharles. Les deseo lo mejor y bendiciones en esta nueva etapa, que todo pues sea fruto de todo lo que han sembrado en estos años. Saludos y un fuerte abrazo.